en esta ocasión a considerar la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 10 en adelante el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 10 en adelante podemos dejar el texto con las manos y nuestros labios de verdad interrumpen en adoración a Dios en el amor que Dios le diga a Moisés y a sus hermanas que están ahí Dios le diga de verdad Gloria a Jesús en la voz del Señor y en el amor nuestro en el nombre de Cristo me acompaña un diácono de la comunicación que le bendiga a Él y la futura familia Rosario que le bendiga también ¿cuántos están aquí hermanos? aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya capítulo 6 de Jeremías versículo 10 ¿cuántos lo tienen? Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar he aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa no la aman por tanto estoy lleno de la ira de Jehová estoy cansado de contenerme la de lo amaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer tanto el viejo como el muy anciano y sus casas serán traspasadas a otro sus heredades y también sus mujeres porque tenderé mi mano sobre los moradores de la tierra dice Dios va a cerrar su Biblia gloria a Jesús y su meta quiere que se sentir más en el camino gloria a Jesús aleluya te alabamos Dios te glorificamos Señor a ti la alabanza la adoración Señor te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva se deje sentir Señor no ayude no redargulle no redargue no redargue Señor no vivifique Señor no de esta palabra Señor de aliento Señor que necesitamos el Espíritu Santo gloria a Dios aleluya Señor si ayuda a nuestro Espíritu Santo gloria a Jesús amén gloria a Jesús se necesita se necesita que quede uno que quede uno de la vieja guardia de la vieja guardia gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús amén gloria a Dios y queremos que podemos volver a casar pero cuando la muerte dice американ enseñamos también que el que no buscó la voluntad de Dios y se casa con una cacata en el matrimono se la trabaja como el patica por patica así que para que no se viene tanto de un malign y delio y no hay el consulte En el día de hoy, mientras estábamos en un lugar, está siendo una diligencia, viene sobre mi vida y me dé este tema para que lo meteremos en esta congregación, puesto que Dios conoce verdad, como clamaba la selva, la necesidad de cada uno de nosotros. Y previa la situación, hermano, que nosotros estamos viviendo con mi iglesia, es necesario que este tipo de mensajes todavía predominen en el pueblo del Señor. Para hablar del tema, tenemos que caminar a la escritura. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén, gloria a Jesús, te alabamos Dios, oh gloria a Jesús, bendito Jesús, te alabamos Jesús. Con él también se le identifica con el profeta Colón, porque la Biblia dice que cuando Dios lo llama, tú lo tienes que decir antes de que tú te formases, yo te vi, yo te cogí, aleluya. Aleluya, gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya 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 Gloria Gloria Si te descuidaste como miembro Vas a un instrumento para hacerle guerra a los otros Si tú como pastor Me le puso al diablo también Alabanzate porque hace la guerra ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que dice el libro de Breo Cuento los ojos en Jesús Cuento El autor y consumador de la fe Si te detienes pa' mirar pa' otro Si te cuidas el tiempo de ven caminar la hora He viento de que te hagas el loco Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Viste la Biblia que a Jeremia le tocó hermano enfrentar Una etapa de su ministerio bien fuerte, bien trágica hermano Alca porque el pueblo, aleluya, todos los santos Estamos dignados a no hacer la voluntad de Dios Y los padres decían habla, aleluya Al condero santo y cada vez que alababa el pueblo Se metía contra él Pero en estos casos que estamos viendo al mismo tiempo Aleluya al condero santo Venga dando en alegría una roca lenta Diciéndole al puñito que estaba aquí Oíde, aleluya, porque la ira, aleluya Gloria a Jesús Te alabamos Jesús A quien amonestad Dime a quien le voy a hablar ¿Por qué Dios dice eso? Porque el pueblo en aquel tiempo Aleluya al condero santo bajo su ordinación No quería oír la voz de Dios El pueblo hermano de la cosa de Dios Escuchar a un profeta amonestable De parte de Jehová Que como en este mismo tiempo La gente se jalta Y se canse y no quiere escuchar La voz de Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Amén, gloria a Jesús La vida dice Un pueblo sin profecía se corrompe Gloria a Jesús Aleluya Se necesitan profetas Ciertos que están peinando para atrás Se necesitan gente hermano Que se mantenga en holanda y orlando Y tú ya no estás haciendo La gloria de la guerra El que va a buscar Saba que no Esa es un avance de calor No se aparte de la guerra Se aparte de la solución Amén, gloria a Jesús Aleluya Lo siento gente que resiste La presencia de la firma Gloria a Jesús Porque la palabra lo confronta Porque no están conforme a ella Ay papá Y cuando la palabra te confronta En los estudios bíblicos Que da el factor Que da el maestro Tú sabes con la cepa Que de un Betuña de la muerte te gana Y comienzas diciendo Eso con una puta Claro que es con una puta Dios mío Porque cuando usted va al médico A usted la vacuna Como un dedo A usted la vacuna ¿Se puede decir? Y con esa puta Ese ha hecho a tu cuerpo Entra como un antiguo Al avance Así es la palabra De parte de mí Tu carne la ve como tú Si mi palabra es Cristo Se divisa Gloria a Jesús Aleluya El predicador puede decir Lo que diga De parte de Dios El líder puede decir Lo que diga De parte de Dios Y si usted está conforme A la Biblia Eso a ti no te va a hacer nada Pero cuando tú Vives masturbación Y cuando la asfibia Con el mundo Cuando tú damos la palabra El primero que sale El demonio A ver Y en estos tiempos Hay que tener Cuenta hermano Gloria a Jesús Aleluya Que en la antigüedad Hemos visto Lo que ya ha pasado Mucho Que se rebelan Contra la voz de Dios Gloria a Jesús Y si usted no entiende Lo que el profeta Abro cállese la boca Y vaya hasta la presencia De Dios Y pregunta al Señor Que fue lo que el predicó Que yo me entendí Pero cuando te agarra un perito Salva Y comienza la boca de atrás Aleluya Gloria a Jesús Yo estoy haciendo Que el amor de Dios Se acrocibe La vida Gloria a Jesús Gloria a Jesús Yo alabamos Dios Yo recuerdo Una vez que vine Aquí a predicar Se lo dije Para eso Lo vuelvo a repetir Y lo bueno es que ando Con un diablo Que tiene un montón Y con unos hermanos Que se deben un carro Aleluya Gloria a Dios Que se levanta Buenamente el lugar Así Sin contar Con los dos tres Que le dan Alaba Gloria a Jesús Cuando Dios Hablo Usted no me quedase De que el flujo Con dos tres pesos Levanta tu madre A dos Gloria a Jesús Aleluya Yoω Aleluya Pero hay gente Que son amiguitos Amiguitos De allum Gloria ¡Gloria! ¡Santo Jesús! Y ese carácter, tiene que mantenerse ese carácter, ahí yo no borro. Se me fue la iglesia. A veces entran unos patolomos disfrazados. Y cuando se me hace de unirión a mi contentona, aparecen los besitos del vasaco en los espacios. Pero cuando tú te levantes con la cara que ella tiene, como dice el Narivertido, en el que Antimetresa, Anticarnave, mire, te vas a decir, no te despegues esa hija de mera. Esa muchacha ya no es humana. Dios mío. Hermano, te lo des cientes y esta mujer se va a casar. ¡Gloria! 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 ¡Te alabamos Jesús! Habla, Señor. a las muchachas que se respeten su portero todo el mundo se diga con él y para hablarle tiene que hacerle pago una mentira gloria a Jesús esos hermanos que están pagando mire a alguien, mire bien a quien le va a pedir a robar esas hermanos que lo que están pintando se le escuten a toda la gente y usted va a la casa y tan enganchada con el vasario ni una pata arriba y cuando te lleves esas cosas a tu casa porque todo lo que toro va a tener que gastar un picante gloria a Jesús y sabes lo que me duele hermano que usted se ríe pero no cambiamos nos reímos pero cuando salimos de aquí gloria caemos en el amén gloria a Jesús porque hay marcha en la panería hermano que espiritualidad te alabamos Jesús vamos para donde el predicador que está allí es un caso de milagros escupe y con las palibas sanando Dios mío vamos para el cacer matar a la iglesia pero lo dice vamos a invitar al predicador con una predicadora tal no para ir a no ver porque esta siempre tiene una mocha Dios mío y le voy a decir algo hermano si usted quiere estar al cielo no se pegue de los carnales amén gloria a Dios eso que siempre está mocha y que no se compaguna con el pecado mantente pecado amén gloria a Jesús gloria a Dios yo como una revelación hermano una experiencia donde estoy pastoriano pasando un proceso terrible y yo felicito a los que se enganchan al pastorado porque Moiseo a veces quisiera como devolver el tiempo y detenerle la mano y el pueblo a mi pastor y el balado y corriendo para que nunca me caiga esa sede pero ya no hay vuelta atrás aunque nos golpeen no nos van a matar tenemos que pedir el pie al nombre de Cristo sanar gloria a Jesús y viendo un momento fuerte tengo una revelación donde yo peleaba con un demonio fuerte y el me da y yo le da y el me da y yo le da y en una me aparece una niña que tengo que tiene cuatro años me aparece la revelación yo con ella cargada y de repente mientras estoy peleando con aquel espíritu de repente no me percato que en tanto batallar la niña está herida cuando me la lleve que le doy el pie entiendo que no puedo seguir peleando con este pecho porque tengo que sobreguardar la niña que tengo en mi brazo cuando me voy corriendo que salgo del lugar de la batalla aleluya de los santos que corro 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 llego delante de un lugar donde había dos caminos gloria a Jesús algún camino mire usted ve como cuando usted está en esa calle que está limpiecita y bien bonita y bien decorada así tú dice el camino y uno que era antiguo y viejo y de ese antiguo y viejo me apareció un viejo y me dijo corre por aquí ala gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús que van a presentar, que es necesario, que quede uno de la vieja guardia. ¡Gloria a Jesús! ¡Salemos! ¡Gloria a Dios! Hubo una carnal que vino para atrás de ahí. Porque lo que quieren encontrar, ojalá, y que me digan, se aceptan los pantalones. ¡Ay, papá! Aquí hay gente, aunque usted no mueva la cabeza, se lleva yo trabajando en la calle. ¡Gloria a Dios! ¡A que hay gente que de nuevo se le ve que están más del mundo que aquí adentro! ¡Ay, diciembre! ¡Gloria a Jesús! ¡Y qué bueno que me están clamando! El pastor no está aquí, pero se lo puede enseñar. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Hermano, mira, es cuando yo indigo en la presencia de Dios, que yo entiendo que les voy a dar cuenta de Dios por gente que no tiene ni ADN, que yo no quiero en el papá. ¡Gente que no tiene mi sangre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ayer mañana ministraba la palabra de Dios hermano y desde los diáconos cuando le gritaba el pastor bajaron del altar y iban a dar golpes porque yo le decía el pastor de parte desde el grupo Dios te levantó déjalo que trabajes no le hagas la guerra y él comenzó bajando diáconos hermano que si yo no me he ido envuelto en la llama de papá como dice la gente de la mina me veía un pica como un salón es la pregunta de Moisés que si nosotros con esas rayas carnal defendiéramos lo de Dios hermano no estuviéramos aquí en esta tierra si como defendemos hermano aleluya al Padre Santo las cosas del mundo defendiéramos a Dios no estuviéramos en esta tierra entonces en el momento del problema sería la ayuda de mi Dios no me ayudan a la gente que esté así vamos a la Biblia porque en estos tiempos el que no predicó la Biblia se lo lleva mal todo el que se levanta a favor de lo de Dios tiene una recompensa y la quinta hermano en este tiempo quiere tirar de los 10 a lo que es de Dios a su nombre si mi hermano dice en la Biblia que van 12 ahí pillado la tierra aleluya y de los 12 solamente vienen 2 en buena forma los demás 10 vienen envenenados contrario ¿sabes lo que hizo Josué y Calé? se ponían a la Biblia mira no podemos tener ese grupo ponemos gente de diablo tenemos que ponernos del lado positivo porque esa gente está en el demonio y cantada vivieron con monta doctrina se fue a la iglesia dice que cuando el pueblo quiso arremeter contra ellos porque lo más fuerte es lo negativo usted cubrirse cubrir su cuerpo es una guerra es una batalla pero lo fácil es que usted se muda gloria a Jesús porque tú cortando un pantalón ancho ya te hace una mini y se fue a la iglesia gloria a Dios entonces hay muchos pueblos hermanos que respeten muchos de los concilios en el concilio mire vamos a la Biblia 7 iglesias en la isla de Asia menor gloria a Jesús 7 factores con diferentes llamados y dice la Biblia que en medio de los candelabros de oro capítulo 1 verso 13 dice que se movía uno con una ropa que llegaban hasta los pies dando a entender que aunque eran 7 factores con 7 llamados diferentes pero el mismo Cristo lo visitó a los pies que la misma doctrina que él decía lo de Filadelfia también se lo sirvió en el sinado gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya no eso es a ellos no eso es a todos aleluya se fue a la iglesia gloria a Jesús al nombre de Cristo salvo gloria a Jesús entonces hermanos que Jehová le dice en el versículo 16 paraos en los caminos y preguntar y si Jehová dice que se paren es porque hay mucha gente rápida y tú el que anda rápido no tiene paz todo lo que ve del mundo lo quiere se puede y hasta tan rápido todo lo que veía no quería pero ahora le digo a propietarios que se paren y que pregunten gloria a Dios porque hay un momento que tenemos que sentar las compis sentar la mente y reflexionar como estoy andando gloria a Dios y daré descanso para verdad si Jehová le digo el profeta quería que él pregunte es porque traiga que la gente de la misma guardia gloria a Jesús aleluya entonces se necesita que quede una más gloria a Jesús ¿qué? ya viene el profeta de Dios estamos hartos de este maná no hay otra cosa que comer aleluya es que no hay otra cosa que comer hasta que no te santifique pichón pichón gloria a Jesús es que todo el tiempo hay un mensaje cuando la gente cuando los niños se enferman le dan queso paboba todo el tiempo para que tenga buen digestión y por lo menos tenga una buena hidratación porque no puede generar alimentos sólidos porque el virus le quita el hambre se fue a la iglesia gloria a Dios entonces hay que mantener en medio de esta enfermedad de este entoxicamiento espiritual que hay gloria a Jesús tiene que quedar uno que dé una buena sopa gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios que cuando venga uno un montano a querer debilitar lo que Dios está construyendo aquí que usted con visión de Dios quiere una sopa nadie lo quiere gloria a Jesús se necesita alguien que quiere de la vida guardia amén para que cuando el líder como que se medio descuide sí porque los patrones no descuidamos gloria a Jesús y también cometer errores cuando yo discutía con mi esposa o no estoy en acuerdo con el alcalde me danista yo me quedo parte atrás porque los patrones también se sientan atrás aquí hay gente asultada hermano si esto es la más asultada que yo que soy el predicador es porque nosotros tenemos que ser ejemplos de los que marchamos aquí quiero el pueblo temprano y yo llegando tarde porque yo sé que usted tiene que someterse también como tú se me veía la ñata gloria a Dios hermano eres en la mesa en la boca lisa a ustedes quieren carne y yo abando una plaga de colonia que le salieron caña hasta por la pata por la lengua gloria a Dios porque el pueblo se cansó de que Jehová lo dirigiera ay papá queremos un presidente un gobernante terrenal que nos gobierne como las demás naciones no queremos un coro contigo ay papá yo tengo casi 20 años y créame que yo he querido yo he querido como buscados del angelio y la gloria me dice a mi que no hay otro evangelio todo mensaje de que por nada y que fortaleza golpeados pero no muertos y Pablo dice que nadie sufra por el tremitido ustedes que tienen una palabra de fortaleza no me decimos una mocha se fue la iglesia vamos que seamos golpeados pero por defender la palabra porque todo aquel que se ha ido por la palabra tiene una recompensa de parte de Dios amén un poquito se le ha apreciado de todo por causa gloria aleluya pero el que persegue hasta el fin es todo español hermano si Dios te revela esta doctrina prepárate a llorar y por Dios tú diré que hay muchos que no quieren bajar esas faldas ni quieren bajar esas mangas que tienen como como un comején arriba Dios mío no quieren bajar un precio entonces ni se santifican pero tampoco dejan que el otro siga que silencio Dios mío mantengas hermano usted que fue llamado aquí de parte de Dios amén me gozo con ver gente aquí la gloria es para Dios porque de verdad Dios habló de esto de que iba a traer gente a ese hermano para reforzar la doctrina yo no voy y que bueno que me invitan para recordárselo también independientemente hermano independientemente independientemente de donde nosotros estemos le vamos a dar cuenta a Dios yo como pastor le voy a dar cuenta a Dios por mi vida por mi esposa por mis hijos por los miembros que están hasta por lo que se puede usted sería porque usted no entiende este asunto que hay miembros que se van a la iglesia por maltrato espiritual se van a la iglesia y también se van a la iglesia porque como pastor muchas veces le damos buen ejemplo y también por esa gente lo van a pedir cuenta entonces que es lo que nos dice a los pastores mantener humilde y chiquitico yo nunca he visto de la antigüedad hasta ahora un rey que camina sin tener un profeta al lado todo el rey cuando iba a pedir tenía que consultar a través de quien de él mismo o no porque el luto de orden se fue a la iglesia aquí nadie nadie es imprescindible y el mismo apóstol Pablo que el apóstol no tuvo los nueve dones alaba sino que el Espíritu Santo lo repartió y yo conforme a Dios de su voluntad lo que se le escapa me lo agarras tú lo que se le escapa usted lo agarra a él yo no puedo hacer el que todo a mí que te vuelva a revelar ay papá gloria a Dios aleluya gloria a Jesús usted sabe hermano que bíblicamente Dios apoya a los chivatos gloria a Dios vamos a la Biblia gloria a Dios en el mundo decimos ese que está cerca del presidente es un linda polvo gloria a Dios ese es el peinante gloria a Dios gloria a Dios ese es lo que está buscando pegar y buscando altura gloria a Dios pero aquí en la Biblia perdón aquí en el Evangelio necesitamos chivatos espirituales que en ese capítulo 37 allí hay un chivato gloria a Dios que le informaba toda la diablura a sus padres que están sus hermanos a Barso a Barso a Barso gloria a los toreros y como será diferente y será una túnica diferente porque todo el que es diferente no se va a confabular gloria a Dios será diferente gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios beba laba santa le usted no, 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 quedó conforme con los chivatos vamos a seguir teniendo la Biblia hay un chivato llamado Josué Alaba dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte de los 40 días ¿Quién lo esperaba comer chiste de sopa para que entregue el ayuno? Alája, le diga la vida hermana para que después no te está cantando diciendo que los pueblos no hablan de Dios se fue a la iglesia Gloria a Jesús ese chivado de Josué cuando se armó el corredero que los profetas profetizaban, se paró con bien Moisés corre que hay un hiderero hay un tesoro que corre hay un grupo de profetas Armando tu lío ojalá yo que tu hijo sea profeta ¿Tú crees que el pastor no te queda a tocar? El miembro sin pastor no es miembro y el pastor sin miembro no es pastor Gloria a Jesús Yo no sé que lo que tanto mucho mi nombre es la medicina de predicar al nombre del equipo y esto me recuerda algo hermano vos sabes que tú el que está allá donde ves todo en el pueblo a mí me subieron en un recorrido en un respiro y cuando yo estaba ahí arriba hermano de allá arriba usted ve todas las cosas pero usted ve la que entra con los tacos que parece un macho cabrio que quiere dejarse sentir porque entró con una ropa nueva y quiere que todo el mundo le mire arriba desde el altar usted ve que masticas chiqueles Gloria y que entra con menta chupando como que son como que son viejos sin dientes en la boca y yo estoy ahí y yo creo que del lado de los hermanitos Gloria a Jesús hay un hombre vuelto rojo y sin idea me dice el señor hermano mire tú el que está aquí que predique que tiene intimidad con Dios no rompa la intimidad con el Espíritu Santo porque Cristo dijo a ustedes les conviene que yo me vaya aleluya porque voy a tomar el padre para que le dé el Consolador el cual te guiaría a toda justicia y a toda verdad Gloria a Jesús aleluya me dio la iglesia Dios Santo no entendemos ni a mira lo que él está mirando tierra trágame mientras están cantando los coros estamos adorando a Dios no dando golpes de cintura como muchos ¿yo? ¿por qué? porque hay movimientos de cintura que dan muchas demonias porque no son evangélicas que te recuerdan a ti cosas y como no estamos en una discoteca sino en un templo gloria a Jesús y me dice tu santo mira y yo estoy hablando con un ojo abierto y no sé para ver que lo que Dios me está diciendo pero en una me volví en la unción y me dice abro los ojos y mira yo veo que él está mirando para el lado de las damas hermano una sierva yo no voy a decir ya sierva porque yo creo que es una ofensa para ti sierva una Cristina prima o sobrina de Levanera con una mini la condenada y la bendecida y con los interiores como que eran de la niña de la machinita cuando el padre me hacía así eso me hacía de ti gloria a Dios gloria a Jesús yo siento un escobillón que entró aquí adentro porque Dios va a barrir porque te barran de la palabra porque te barran a su palabra barran a su palabra a su palabra significa eso no lo engan ¡Déjeme! y sabes lo que yo me enseño que dentro del pueblo hermano, da pena y vergüenza que dentro de nosotros hayan satanizado. Le dije a Dios, ¿cómo así? Le dijo, sí. Me dijo, los cultos, la gente se programa, los domingos dan el programa, le toca, bueno, veo San Luis, porque es el único hombre que conozco aquí, yo ni conozco a la que me invito, al nombre de Cristo, gracias a Dios. Dile, hermano, porque es otra cosa del día, porque se metió dentro del pueblo, cuando Elí perdió la visión, tuvo que llamar tres veces al pobre muchacho, porque Elí no estaba en eso. Y cuando nosotros como líder, hermano, por eso yo estoy en contra de los pastores que trabajan en lo secular. Y si va a través de lo secular, tiene que ser trabajo que no irrumpa la comunión con Dios. ¿Vean cómo me miran? Gloria a Dios. Qué raro que me miran. ¿Algo a usted? Porque me entré en muchos detalles, hermano, porque quiero solamente centrarme en lo que le quiero ministrar de parte de conforme a lo que Dios me dijo que le dio. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Eso fue el que se lo dijo. Oye. Gloria a Dios. Todavía no. A usted lo vio que yo te hablaba antes. Y porque Dios te hablaba a ti antes, y no te hablaba a ti, entonces ¿qué es que Dios no puede seguir amando? Dios mío. Dios mío. O se te olvidó que es el Espíritu Santo que no eres tú el dueño de la iglesia. Que mientras a ti te concede Dios, amedú. El Espíritu Santo se va a seguir moviendo. A ver lo que hay hablando en la iglesia de 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 la iglesia. Eso es lo dijiste y ella gritando. Ella se encodicen lo que él no, que él no quiere, yo tampoco acepto eso. Porque el día que a mí me digan de que, como me dijo un demonio, porque no eres cristiano tampoco. Me invitan a pedir que engañan, una iglesia de la 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 iglesia. Hablamos que Jezabel se saca la agua afuera. Gloria a Dios. Para ver lo mismo tú verás el de un trono. Dios mío. Y cuando ellos también la duarte me llaman, usted ministro, yo síganme y díganme. Usted viene, entonces lo lindo que esos espíritus me destacan a esta variedad de esa gente. Yo que no te había practicado, me de tanta gente. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, Gloria. Gloria. Ni con tanta gente así rara, al nombre de Cristo, Gloria. Gloria. Y cuando vengo del camino me dicen, usted va a una iglesia que coge tantos miembros y lo que queremos es tu testimonio. Y ya por aquí vienen esta gente. Gloria a Dios. Lo que quieren es el testimonio, no quieren la palabra. ¿Usted está oyendo? Gloria a Dios. Eso es el mal, hermano, eso es el evangélico. Que mientras se está narrando la Biblia y no sienten a Dios. Y tú le hablas una mentira, que es una neta, que el marco le habla el fuego, que el marco le habló, que no es problema. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque la Biblia dice que ellas son espíritus y que son vidas. Amén. Y yo no puedo danzar a una mentira, que a la palabra, que es verdad. Gloria a Dios. No, que el testimonio es una bruja, que el otro está en la mente, es hasta la rara. Pero cuando tú le hablas la Biblia, está, mira, contestando, loco, dice, asaltar para la casa. Gloria a Dios. Él me dice, queremos usted, yo le voy a testificar así, pero primero déjenme dar un poco de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sin tener manos que poner manos a nadie, ahí comenzó, por la gloria de Dios, vi mujeres. Porque eso es lo que yo entiendo y lo que Dios siempre me ha confirmado a mí en este llamado. Gloria a Dios. Antes de Dios mandarme a predicar, me dio en el altar, no chateando. Gloria a Dios. Ni enamoré con carne, tampoco en el altar. Me dijo, te levanto con un mensaje santo en la boca. Y yo me dijo, yo no entendía. Gloria a Dios. Y me dijo, y a los primeros que le agarran a mi pata serán a los pastores. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando la cabeza de un tren dobla, el cuerpo también dobla. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria. Alabado sea Dios. Cuando prediqué con mi hermanita Belsa, ayer en el polideportivo de Jaina, en una cancha, el Espíritu Santo en ese tiempo, desde el 2015, trató conmigo cosas profundas. Y me dijo, para que haya una que sabe, tiene que haber una acá. Gloria a Dios. ¿Usted entendió eso? Se lo doy a la cifra. Acá el prototipo del tolerante y del permisivo. Para que en una iglesia, los miembros sean mundales. El pato tiene que ser permisivo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay mucha gente rara mirándome aquí. Pero ya no disculpe, hermano. Pero cuando yo sé de revés, usted va a entender muchas cosas que estamos hablando en esta. Amén. Así es. Gloria. Gloria. Entonces, si usted danza a gente que le da más mentira. ¿Sabe la gente, hermano, que están cotizados, predicadores, endemoniados, porque quieren el cuento? Gloria. Y que como ya conoce lo que usted quiere escuchar, eso le da. Como digo uno, voy a ir allí y predico, le digo, no te voy a dejar como que romper y ya me morré y me voy. Entonces, queremos a esa gente que me diga, Gloria, a Jim Hainan, me testifico una amiga. Y me dice que ese día ella había caído en fornicación. Y que ella quería, hermano, ella me dijo a mí, yo ese día le dije, señor, yo fui para el culto para que tú me desbarates. Para que tú me, amiga, para que tú me denuncies. Para que tú hagas loco conmigo, porque no soy tina ni merecedora de ti. Y dice ella que cuando fue al culto, el que predicaba, dijo, entra vasija de Jehová. Acabando ella de pecar, entra vasija de Jehová. Y cuando ella me dijo eso, a mí no me sorprendió. Le dice que no me sorprende, porque es una enseñanza para ti. Me dice como así, le digo, sí. Es para que tú entiendas que Dios no es como nosotros. Y para que entiendas a la otra contraparte, que haces muchos ladrones espirituales. Aleluya, Gloria a Dios. Matulación, pornografía, enamorándonos, haciendo tantas cosas. La ciencia de la unión. En mi proceso, todos se fueron, queridos. Gloria a Dios. Ninguna Gloria, hermano, tendrá una visita sola a tu vida, sin que el primer año una limpieza espiritual a tu vida. No me hable de avance de crecimiento cuando tú me estás mal con tu líder. Cuando tú no estás unido con tu hermano Cuando tú le haces la guerra El que te amoneta, el que te disciplina Y alma no va para el poder Cuando te sientes mal cuando Dios No me digas que te viene gloria Gloria a Jesús, aleluya Entonces, amados Aquí en esta iglesia Se necesita uno de la vieja guardia Que cuando se quede a meterse el pinto De que el diablo mima Te le digas No Aquí la de payaso Y tampoco maniquí Gloria a Jesús Aleluya Te alabamos De la vieja guardia De la vieja guardia De una gente que impide con Dios Que está en su secreto Esto es la última hora Dios arroba por tu boca Entonces, acaso el que hace la boca No habla Entonces, tú hablas muchísimas cosas Y yo te puedo escuchar Pero entonces Dios habla Y yo no puedo escuchar lo que Dios dice Bátela Alguien tiene una forma común Que tenga el libro Por lo mejor te le se notó Y cambia No te canse hermano Te lo digo por experiencia Muchas veces me he querido renunciar A no predicar A no hablar más del parte de Jehová Y de repente me llegan hasta 50 mensajes Usted se recuerda cuando usted viene una palabra Usted se recuerda Yo soy ejemplo Yo soy testigo Yo soy fruto Y yo le digo Tú sabes la gente hermano Que nos ven como envela a nosotros Y el que estudia Y que no va a predicar más Voy a solter la ropa Ya no me voy a vestir más Porque es un calvario Bienvenido calvario Porque es el calvario Miren tú explícate Que tú no estás conforme al mundo Y si no estás conforme al mundo Te estás pareciendo a Cristo Y si te sigues pareciendo a él Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Si tú te callas Aleluya Gloria a mi alma Bendice a todos los poderosos Gloria a Jesús Aleluya El bien navío Cuando sopló la tormenta Oroclinó La fuerza de fallecía De los tripulantes Comenzaron a tirar Todo para abajo Aleluya De los santos Y de repente Se para abajo Y dice no tenga a nadie De lo que tenga aquí Van a aparecer Porque el alguien que te llama Habló conmigo Se necesita a alguien Alguien que quiere La vieja guardia Alguien que el mal Que anuncie Alguien que le palabra Al pueblo Gloria a Dios De todo poderoso Al nombre de Cristo Gloria A su nombre Gloria Esta palabra no gusta Porque son como Miren A mí me visitó ese virus Que ese virus Solamente se lo deseo A Satan y a sus demonios Gloria a Jesús Sí hermano Porque es un virus Que al que le da Te da como para matar El Señor lo reprenda Pero yo me quería sanar Y la vecina del frente Me dijo ¿Cuándo usted está pálido? Y le dije Muriendo Hasta que todo el miedo Me dice Yo tengo un jarabito aquí Yo dije aquí Que él no es muy bueno Pero yo dije No hay más nada Pásalo Pero ¿Por qué? Porque yo me quería sanar Amén Queremos ir para el cielo ¿Verdad? Y como yo me quería sanar Dime el frasco Era malo hermano Pero miren Nada más duré Tres días tomando Dios mío Que yo no puedo clasificar Las palabras y los mensajes Amén Gloría a Dios Gloría a Dios Gloría a Dios Ay yo por sí ¿Por qué esto es dulce? Gloría a Dios El digno y misericordia El peque peco Dios mío Eso sí Gloría a Dios Gloría a Dios Y miren las cosas De la vida hermano Yo le Usted lee La Biblia Romanos capítulo 8 Verso 1 Ahora pues Ninguna condenación Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Con forma a la carne Sino conforme a la carne Mi mamito Tú lo lees Y tú no te sientas Ni confuyas Ni en batalla Hasta que yo me pare Y te lo lea en público ¿No me entiendes? O yo sí entiendo Secretario Es que cuando lo leemos Conforme a ella Nos sentimos impotentes Y ella nos mochan Ella nos cortan ¿Usted ha visto Como la mano en los tronos? Que eso es de adentro Para afuera Para adentro Así no agarra la palabra Cuando yo mismo Conforme a ella Pero cuando usted Está bien en Dios Gloria Creo que es cierto Un buen pobásano Gloria a Jesús Entonces Hay que encontrarse Con la escritura Porque no hay cambio Porque la gente No quiere de la Biblia Porque es más fácil Invito a un predicador Que me lo diga Porque no hay que linda Porque no hay que linda Porque no hay que linda Con un son Por encuéntrate con ella Nadie lo entiende Gloria a Dios ¿Qué le pasa? Dedicale en media Y una y media A la lectura Amén Gloria a Dios 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 Escribe tu propia palabra Escribe tu propia Porque ella Habrá de ser Que el cielo Y la tierra Pasarán En guerra Gloria a Dios Pero que esta No van a pasar Entonces Vamos a hacer Somételo a esto Somételo No ella Nosotros Somos nosotros Gloria Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios El Señor Me incendió Y me dijo Que tú el que está aquí Tiene tu tumba ¿No te sabías? Desde nosotros De los pastores Hasta los diacos Hasta el que está acá Tenemos tu tumba Montaña Gloria a Dios ¿Sabías usted que Más Cómo es que El diamante Coge brillo? ¿Usted sabe Cómo coge brillo Y cómo es la cabeza? ¿Eh? Alinándole Conmigo Con otro diamante Con otro diamante Con un brillo No mamá Ni con fuego Tampoco Con el mismo diamante Así es Usted le echa Estas cuestiones La lava Y se queda igualito Con diamante Lo pasa por el fuego Y se queda igual Ahora pero con el mismo ¿Por qué metal con metal? Nadie mentir Gloria a Jesús Sacre de Dios Usted tiene tu tumba Yo tengo tu tumba ¿Y cómo la vamos a quitar fácil? La sangre de Cristo Gloria a Jesús ¿Cuánto sacarle con la sangre de Cristo? Gloria a Dios Gloria a Dios Mi tu tumba Que soy activo Gloria a Jesús Y la tuya Que dice que es mi habladora ¿Qué es lo que pongo esto? Supuestamente Supuestamente Que yo no me veo Ni que soy activo Gloria a Dios Pero tú lo estás viendo Y como yo supuestamente No me quiero convencer Que estoy ahogado con esa actividad Usted como me ama Y tengo los ganamientos Que compromete Amará a tu cuerpo Como activo Y yo me pierda Aunque el que ponga el pío Como en el palco Y te queda un aire Tiene que decirme Pastor O líder O hermano Quien sea Como en la mente Que el que no se merece Usted tiene una tutum Ahí es que usted al tío Gloria a Dios Y al antiguo Dios va a lo mirar De lejos Mientras Porque está dando el consejo Me está pasando un qué Un diamante Un diamante no El servicio Que le pasan a la madera frutica Y si no acento el consejo Esa parte que era imperfecta Estará perfecta Y sabe lo que pasará Que le voy a acercar La estatua del varón perfecto Pero tenemos que aceptar Las amonestaciones Las cohesiones Porque aquí nadie es perfecto Estamos buscando alcanzar La perfección Pero no usted crea Que esto es imprescindible Y que nada más Yo tengo que hablar Por tu boca Porque el día dijo Un vivo cero Que tengo Nada más yo he quedado Saltía y miedoso No Que salga Que yo voy a hacer Que queden siete mil Como tú Pero sin miedo Alaba Hay cosas Que van a ver Le van a querer Callar la boca Gloria a Dios Hay cosas Que vas a escuchar Que te va a querer Amedrentar Para que no te congreguen Y para que te quieras mover Pero la actitud No es mover La actitud Seguí echando el premio Porque yo he entendido Que el que tiene Que dice Es el diablo Levanta la mano A todos Aleluya Gloria Es necesario Que quede uno De la vida La guardia ¿Usted quiere victoria? Escúchalo con cero ¿Quiere seguir prosperando? No te aparte De la palabra Porque ejemplo Tenemos de más De la escritura Es necesario Que aquí En esta imán Que el pastor Y el pastor Merán Se levante uno O que quede uno De la vieja Guardia Y ojalá Que sean todos listos La barriga Merán Se levanta a bajar Nadie me entiende Amén Gloria ¿Usted sabe que cuando El pastor Está tan preocupado De la iglesia Vente o la ansiedad De comer Y la barriga sale Hasta levantar Y hasta acá No queda No usted se ríe Porque usted es el pastor Pero por lo tanto A suerte hermano Por eso Porque lleva de Dios A José Ojalá Y yo Que toditos Están profetas ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que es profeta Hermano Por cuanto De la intimidad Con Dios A través A través de la soberanía En el Espíritu Santo Y a mi de guía Los padres Vivieran en el coche No se te dijera Que le va Que baje la falda No se te dijera Que eres el bochiche En la mitad No se te dijera Que eres el congelante No se te dijera Que eres el robo Gloria a Dios Nada de eso Se te tuviera Que decir Hermano Porque tú No serías Tu propio profeta Entonces Y omar Le digo a Moisés Cuando yo estaba Al punto De firmar Con los dos De la dos años Le digo Bebo canales Y va Al que la gente No quería Porque siempre Tengo un re En la boca Siempre tengo Un machete En la boca A la boca A la boca A la boca A la boca Gloria a Jesús Aleluya Hermano Mantengas Acerca Del líder Peleando Habrá Momento Que usted Va a decir Cosas Vas a hablar Vas a profetizar Y el ambiente No estará A tu favor Pero Al final La voluntad De vida Que predomina Amén ¿Usted entendió eso? Al final Lo que va a mantenerse En pie Fue lo que Dios habló Así que hermano Batallemos Luchemos hermano Para que se Mantenga uno Que sea un solo ¿Cómo no lo hacemos? Hoy ¿Cuánto Eran los profetas De Bahá 400 400 450 Para un solo Hombre Y lo que me Imparte Es que era un Hombre de cambio Como tú Y como yo En Santiago Dice que era un Hombre sujeto A debilidad Y a pasiones Como cualquier Gente Pero él se propuso Defenderlo De Dios Y lo mandó Candela Amén Gloria a Dios A nombre Gloria A su pacto Con Orsay Y lo fuerte Que José Y que estaban cerca Que fuerte Cuando Dios Puede hablar De los partores De los miembros Interos De la iglesia Se fue Dios mío Ponga culano En tal cargo Porque una persona Que es fiel Que es firme Que aunque tú No estás con él En el baño Tiembra Pero no pica Porque una persona Que aunque esté En el colegio Le enamoran Pero se mantiene En su lugar Pongalo a él No hacía A mi siervo Cade Por cuanto Venía Un espíritu Diferente Y decidió Ir en pos De mí Y no se confabulo Con los diez demoníados Gloria a Dios La tierra Que dentro Le pertenece Porque esto Lo que Dios Hace Con los que se levantan A favor Con los de Dios Se sufre Porque no te puedo Hablar mentiras Se llora Oye Pero hay hermano Recompensa Y al alto Cristo rico Tendrá y afliciones Pero confía Porque de todas ellas Lo librará Jehová Pongá Gloria a Jesús Bendito Dios Demasiado A la iglesia